Ya estamos de vuelta en nuestro miércoles místico, con nuevas historias en nuestro entremés. Ya estamos de regreso aquí en el ajo, y estamos en todos los muebles, y más que listos queridos comensales, para nuestro entremés, pero antes ya saben que voy a mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes. Voy a mandar muchísimos saludos a Juliana, Cecilia, Lucrecia, Dulce, Angélica, Felicitas, Lorena Douglas, a la buena más famosa y más querida de este ajo, nuestra amadísima Mara, a Héctor Dominguez, Rafa Mote, Zulema, a Sara, a Jackie Cata, a Ferdinando, Tracy, María Luisa, Josefina, Campanita Peca, Selena, Sonia, Rocío, Raquel, Jimena, Nacho Pop, a Adele, a Laura, a Horacio Traveler, a Campanita García, a Ana Robertsinski, y a la tripulación de la chinampa, Flotante, Cácaro, Pelucha, Sexto Sol, Fantasma, Maracano, y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que se encuentran en el animato, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, aquí en la mesa número uno, y también quiero agradecer muchísimo a todos los que nos interesan por podcast y video podcast, y bueno, antes, antes de continuar con nuestro entremés, y este especial, y este especial, queridos comensales, quiero recordarles, este, que el próximo 2, 3 y 4 de noviembre del 2012, se llevará a cabo el campamento paranormal Oxlac, este campamento que se llevará a cabo, este, en Tepoztlán, este, bueno, se va, se va a realizar, este, acampada, justamente, en el Campo Escuela Scout, en Mesticla, y donde, bueno, pues, se llevarán diversas actividades, bájale tantito al fondo, y gracias, este, se llevarán diversas actividades, queridos comensales, y pues, si se animan, si se animan para ir, bueno, pues, habrá conferencias, habrá talleres sobre mecánica cuántica, looking glass, ufología, relatividad, proyecto Filadelfia, fenómenos paranormales, teoría de las cuerdas, la luna, conspiraciones, dimensiones, criptozoología, anunnakis, nuevo orden mundial, profecías, este, paleoastrología, conciencia crística, misterios, relatos y leyendas, y, bueno, también, investigaciones, en tiempo real, este, dentro de este campamento, tratar de ver avistamientos, visitas a la zona arqueológica del Tepoztlán, bueno, muchas actividades, se partirán, a partir del día, eh, viernes 2 de noviembre, a las 9 de la mañana, de la Terminal Sur, de la Ciudad de México, la Terminal de Tasqueña, de ahí tendrá partida, y bueno, pues, hay que, hay que llevar tiendas de campaña, hay que llevar, este, equipo, queridos comensales, para poder acampar, este, tranquilamente, en esta zona, pues, va a haber faugata, actividades nocturnas, estas conferencias, como bien les mencionábamos, y va a tener un precio de 1.200 pesos, queridos comensales, bueno, para cualquier, para cualquier información, este, pueden, pueden ingresar, ya sea, a la Legión Oxlac, este, pueden mandarnos también algún mensaje a nosotros, aquí en el Ajo, nosotros los canalizamos, del teléfono, 722-583-1333, queridos comensales, si gustan participar, el cupo está limitado a 40 personas, así que, bueno, pues, por favor, vayan apartando, vayan apartando su lugar, para este campamento temático de fenómenos paranormales, Oxlac, la Legión, la Legión se reúne, queridos comensales, mucha suerte, así que, hay que estar, hay que estar ahí preparados, y nosotros estaremos también por ahí, el Ajo irá a dar ahí, este, lata, lata, con, con todo, con toda la Legión, ahí, para, para ver qué les parece, y bueno, pues, queridos comensales, qué les parece, si continuamos, continuamos, al parecer, este, nuestro estimado Israel, se, se sufrió una desconexión, a ver si, 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 si no, no es permanente, pero bueno, este, continuamos, continuamos con esta temática, así que, mi estimadísimo Pierre, vente para acá, vente para acá, este, y dinos que vamos a estar degustando aquí en la mesa número uno del Ajo, por favor, señor Gabiño, comensales del Ajo, para nuestro entranés, estaremos degustando en la mesa número uno del Ajo, en este especial de Antiguas Civilizaciones, descubriendo de dónde venimos, vamos a partir desde la Atlántida, con nuestros amigos de Aura Mágica, Eduardo Higuero, y esperamos recuperar la conexión con la chinampa flotante, y con los raíces, bojón apetit, muchísimas gracias, Pierre, bueno, justamente, queridos comensales, habíamos estado en nuestro tercio anterior, encontrando toda esta serie de similitudes, este, en la arquitectura, en la recreación de las deidades, dentro de los pictogramas, en algunos, los símbolos, las posiciones geográficas, los centros especiales electromagnéticos que utilizaban, esta, también, tradición, ya fuera, este, en sus leyendas, en su mitología, en su cosmogonía, o incluso, en un común, que, por ahí, parten otras teorías, que es el avistamiento, el conocimiento del cosmos, queridos comensales, bueno, pues, de ahí, de ahí, vamos a partir, hacia una de las teorías que, podría ser, estamos partiendo, incluso, de la propia mitología, de la propia leyenda, porque, hay una teoría muy interesante, en la Atlántida, y como ya mencionaba, tanto Rafa, como mencionaba Horacio, bueno, el propio Platón, había mencionado la presencia de pirámides, en la Atlántida, y, muchas características semejantes, así que, bueno, pues, empecemos, y ya, Lalo y Vero nos daban una probadita, de que, incluso, hasta algunos dioses, bueno, como los conocemos hoy en día, como dioses, de algunas culturas, bueno, estuvieron ahí juntos, participaron en una misma comunidad, así que, Vero, Lalo, por favor. Bueno, pues, sí, efectivamente, yo pienso, que todo el mundo estaba unido, ¿no? Por, y, digamos que, todo el mundo vivía como en armonía, todos se centraban en un solo lugar, y había un consejo. Ok. ¿Sí? Este consejo tenía el mismo conocimiento, tenía la capacidad del mismo acceso. ¿Sabes qué ha pasado? Bueno, cuando la Atlántida desaparece, ¿no? Se hunde, si quieren verlo así, o se va a otra dimensión, o como quieran llamarlo. Estos dioses se dispersan en el mundo, llevándose esa información, y dicen, no, pues, vamos a hacer algo, pues, para mantener esta cultura como viva, ¿no? Sí. Creo que por ahí va el asunto, ¿no? De que, finalmente, todos perteneciamos a una misma hermandad, a un mismo conjunto, ya sea que haya sido inspiración por los extraterrestres, como ustedes quieran, ya sea que, realmente, en Atlántida había una tecnología muy particular, ¿no? Pero, esa es como mi idea. Pero, lo interesante es que, si esa cultura o civilización de la Atlántida existió tan desarrollada, y cuando salen a diferentes partes del mundo, se encuentran con que el resto del mundo no estaba igual de civilizado. Exacto. Y empiezan de cero, con cada uno, enseñándoles como podían, cada quien con su propio dialecto, y los demás, los de esas culturas, pues, interpretaron a su manera lo que les iban diciendo, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas similitudes, y también hay diferencias, o nombres distintos, o etcétera, ¿no? Sí, claro. Pero, también, ¿de dónde tenemos a la Atlántida como una civilización que se desarrolló tanto? Sí, o sea, ¿qué fue lo que hizo? Es que se me da al punto de decir, ¿por qué están las pirámides allí de Egipto, como las hicieron? Es lo mismo, o sea, si el resto del mundo estaba muy primitivo, y había una zona en el planeta donde estaban tan avanzados, eran extraterrestres, ¿o qué? Que era lo que les permitía tener todo ese desarrollo. Porque, justamente, ¿no? O sea, partimos de, como bien decía Lalo, ¿no? O sea, bueno, desapareció, hay n cantidad también de teorías alrededor de por qué la desaparición de la Atlántida. Pero sí, una, ¿por qué ellos en específico y no los demás? También se va mucho a la teoría científica genética de, bueno, todos partimos de un Homo erectus que evoluciona, llega a Homo sapiens en una localidad del centro de África, y de ahí, ¡pum!, se dispersa por todo el mundo, y la propia evolución y los cambios con el clima, la temperatura y todo, permite que se generen los diversos genotipos, ¿no? Que si los caucásicos, que si los negros, que si los asiáticos, y bueno, ya cada característica, ¿no? Bueno, sería más o menos la misma teoría, pero aquí a nivel tecnológico y de civilización, ¿no? A nivel de desarrollo social, a nivel de desarrollo étnico, quisiera verlo de esa manera. Pero, como dices, una que está sobredesarrollada a diferencia de las otras, y llegamos a educar, que también podría alimentar mucho la teoría de Francis Cris, que premió Nobel por haber descubierto el ADN en forma de hélice, que él decía, el ADN humano, o sea, los genes humanos, son creados por extraterrestres, somos un experimento, o sea, no hay manera de que la hélice se haya formado sola, no hay manera lógica, química, científica de que se haya podido. Tuvo que haber alguien que metiera esa hélice en nuestro código genético, ¿no? En nuestro ADN, que podrían ser también los propios atlantes. Capaz nosotros como conejillos de India, como experimento, y hacernos partir de ese punto. Quiero irme rápido, nada más, si me permiten, Lalo, Vero, con el mensaje de aquí, que Rafa ya nos está comentando. Nos dicen, lo que se piensa también de la Atlántida es que sus habitantes, al ver que la civilización comenzaba a dar signos de extinción, comenzaron a sembrar su cultura en otros lugares, dejando artesanías en barquitos, entrecomillado, que llegaron a diferentes lugares, como el famoso mensaje en la botella, mensajes a otras culturas de su existencia. Bueno, podría ser en barquitos, capaz la tecnología tan desarrollada, pues en propias naves, en propias comisiones que salieran por todas partes del mundo, o también basándolo en la de que somos resultado de un experimento, bueno, pues generan una nueva raza, una nueva especie, pues sí, viendo la extinción de la propia, mandaron esto y a ver que se desarrolle. Igual en día eran hombres, ¿no? Los dioses igual eran hombres que precisamente trajeron tantas innovaciones que empezaban a catalogarlos como dioses. Ok, claro. Entonces, bueno, tiene cierta lógica, ¿no? Sí, porque además, por decir la civilización maya, que muchos dicen que, bueno, pues es que ya no estaban, estaban las ciudades vacías cuando llegaron a los españoles, pero estaban haciendo un estudio de la elaboración de las pirámides, y que ven que sobre una pirámide ponían una más encima y así, por cada emperador que tenían. La ampliación de las escalones de las últimas pirámides era enorme, es estuco, ¿no?, con lo que lo hacen, la piedra fundida. Sí. Tenía 15 centímetros de grosor, el escalón, el último que pusieron. Y ahí un estudio químico detectó restos de humo, o sea, de los gases que iban saliendo de las plantas, de la madera, pero no era seca, era verde. Eso quiere decir que estaban acabando con su propio entorno y con sus propios árboles, con tal de hacer el estuco para hacer la pirámide más glamorosa. Sí, sí, sí. O sea, ellos estaban diciéndolo a sus hijos, digamos, a sus nietos y a los que venían, porque a ellos les pasó ese abuso y que tuvieron que irse a otros lados. O sea, que la fecha del 2012 en esas profecías de la naturaleza no está. Sí, claro. No hay fecha, vaya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Solo lo están diciendo. Pero finalmente en ese estudio demuestra el por qué abandonaban las ciudades. Ok. Que parecía un misterio y ahora resultó eso. Que abusaron de la naturaleza, del entorno. Ok. Entonces, volvemos a este punto, ¿no? Donde incluso la filosofía nietzcheniana propone que vivimos en un espiral de repetir constantemente la misma historia, la misma historia, la misma historia. O sea, caer siempre en lo mismo, ¿no? O sea, y el mismo error, este, pues, más de dos mil años después se vuelve a repetir. Y en la Atlántida no sabemos. ¿Cuál fue el motivo? ¿Un abuso también? Ok. Ok. Sí, pues, pues finalmente todo tiene un precio, ¿no? Si explotas tus recursos, pues el precio es que te vas a tener que mudar. Sí. ¿No? Sí, te vas a acabar esa tienda. Hasta, hasta las empresas, ¿no? Se le acaban los recursos económicos a la empresa y ¿qué pasa? Recorte. Sí, recorte de persona. Bueno, que, a ver, yo ahí iría, digamos, con la siguiente faceta, la siguiente pregunta, ¿no? Este, porque sí, tenemos esta teoría de la Atlántida, este, como Rafa lo ponía, ¿no? O sea, que, bueno, al ver su extinción comparten este conocimiento, lo esparcen, este, pues, a otras civilizaciones. O, este, generar otro tipo de especie que continúe con el legado atlante, que por épocas probablemente no quedaría el generar una nueva especie. Probablemente lo hubieran hecho antes, mucho antes, muchos milenios antes, ¿no? Este, porque sería un desarrollo bastante, pues, no sé, como que no iría a la par de las historias que hay cronicadas, ¿no? Y de los supuestos hallazgos de la Atlántida o legados de la Atlántida, ¿no? Pero, por ejemplo, que surgieran de ahí como una fuente principal, no sé qué tanto, porque lo que tenía raza que nos mostraba el Bhagavad Gita, este, el Mahabharata, este, historias, relatos en China, relatos en Alemania, relatos en América, en los Incas, donde hablan de batallas en carros de fuego, este, que tenían batallas con descripciones incluso de armas tipo atómicas. Ajá. Que estaban en los aires, ¿no? O al menos que esa propia civilización no haya sido una de las Atlántidas, lo platicábamos justamente en aquel especial, ¿no? Que eran siete islas. Ajá. ¿Algún conflicto entre ellos y que se había presentado? Puedo, puedo haber sido, finalmente, cuando llegas a tener cierto poder, ¿no? Generalmente, si ese poder no está controlado, te corrompe, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Quieres expandirte, no? Ajá. Como ya no había recursos, dicen, ah, pero fulanito sí tiene, vamos, ¿no? Y vamos a explotar los de ellos. Y vamos a explotar los de ellos, claro, el fulanito, pues, no les va a gustar. Sí, sí, sí. Entonces, tenían que defender su territorio, ¿no? Ok. Entonces, de ahí se hace la guerra, de ahí se hace el conflicto. Ok, que aquí también se va a hacer muy interesante, ¿no? No creo que eran tan otópicos, no creo que en el fin de fin, nada, hayan sido tan otópicos como se cree. Bueno, es que aquí, por ejemplo, ¿no? Algo que pone Héctor, ¿no? Más allá de, bueno, se dice que se unió, no creo que pudieran vivir bajo el agua, ¿no? Este, se fueron a otra ubicación. Pero este punto que se me hace muy interesante, me investigaba Héctor, ¿no? Que dice, toda humanidad altamente evoluciona, al menos en la teoría yo agrego eso, al menos en la teoría, es una que tiene equilibrio con su entorno, ¿no? Ahí, por ejemplo, podríamos remitirnos con los Hopi, ¿no? Este, con los Sioux, ¿no? O sea, este, que bueno, sí eran personas que tenían, creo que de la mayoría de las civilizaciones fueron quienes respetaron más a la naturaleza, de las civilizaciones conocidas, ¿no? Pues, lo que pasa es que sí, porque finalmente ellos casaban nada más lo necesario. No, nada más. Entonces, no creo que haya sido por ahí, que más bien los factores externos fueron los que dañaron a esas civilizaciones, ¿no? Ok. Pues, justamente, los países que venían de fuera, que venían de territorio, querían buscar tierras de oportunidad. Sí, 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 buscando nuevos mercados, ¿no? Haciendo una globalización. Pero bueno, entonces, este, porque ahí también, o sea, como decimos, pues al menos, como digo, las del norte de América, no del país, sino del norte de América, este, bueno, respetaron un poco más, bueno, Siberia también, o sea, todo, Siberia, este, Alaska, o sea, toda esta parte, este, que conforma Canadá, Estados Unidos hoy en día, bueno, también mayor, una mayor, otro tipo de conexión, ¿no? En cambio ya, este, lo que ahora es México para el sur, fue más magnífico, ¿no? La presentación, pirámides, conexiones, más deidades. Conquistar otros pueblos cercanos. Exacto, más guerrero la suerte, ¿no? Exacto, sí. O sea, incluso, este, bueno, también dentro del hallazgo prehispánico, ¿no?, que, con los mayas, ¿no?, que decían, pues había ciertos datos, este, como cierta leyenda de que hacían sacrificios humanos, ¿no?, y pues nunca fue acreditado hasta mediados de los 90, que, justamente, en un cenote, pues, se metieron a bucear y encontraron esqueletos, ¿no?, de niños, de adultos, de mujeres, o sea, este, decían, bueno, entonces sí había sacrificio humano, ¿no? Entonces, siguen teniendo más la idea de que los mayas es más light, y los aztecas, es jacos, ¿no? Eran los anilitarios, exactamente, ¿no? Pero para los aztecas, el que ibas, hacían sacrificar una piedra de, la piedra de sacrificio era un honor, ¿sí? La engrame como la de un guerrero. Sí, claro, ¿no?, incluso. Porque era decir, yo, yo voy a alimentar al dios Sol para que nazca otra vez y se enfrente a sus hermanos de una estrella. A ver, ahí, qué bueno que lo mencionas, Lalo, qué bueno, este, porque también me gusta de, de parte, aguas, partir, estar ahí, ¿no?, los dioses, sean dioses, sean lo que sean, queridos González, ya, eso lo discutimos en Plata Fuerte, pero justamente esta figura, Lalo, que tenemos de las, de los sacrificios, este, que incluso hasta los propios reyes, este, pues se han sacrificado, ¿no?, y era el honor, era el deber de los reyes, este, en este, en este punto de las deidades, porque es algo también común, ¿no?, dios del Sol, ¿no?, sumerios, este, aztecas, hopis, Egipto, este, Perú, con los incas, este, Indonesia, los vikingos, todos tenían dios del Sol, uno pedecer, bueno, pero sí, es el sentido, el sentido lógico al voltear a verlo. Pero ahora, punto, punto que, que, que a mí me gusta debatir, este, ya, ya, ya con el dato, uno diría, pues sí, todos tienen la misma, este, percepción, porque es algo que en todo el mundo se ve, el Sol, ¿no?, entonces, es algo que no conozco, es algo que, eh, le, le, le da un significado místico, le da un significado de poderoso, pero, por ejemplo, hopis y sumerios, ¿no?, este, ahorita voy, voy con más, el creador era acá, para los hopis y para los sumerios, y en la evolución del nombre, por ponerlo de alguna forma, se convierte en Ra, en Egipto, o sea, tenemos el mismo nombre, la misma descripción, que incluso digo, va, pones tú un círculo rojo, es el dios Sol, ¿no?, pero aquí, ok, vamos a humanizarlo, ¿no?, vamos a darle esta forma antropomórfica, ¿no?, ah, bueno, pues le pongo una figura humanoide y un Sol atrás, ¿no?, ya, se acabó, ¿no?, o sea, para mí sería como que lo más sencillo, este, o capaz cada cultura, ¿no?, porque, pues, en mi zona está llena de bosques, entonces le voy a poner muchas ramas, ¿no?, este, alrededor, y un Sol atrás y la forma de humano, ¿no?, ¿qué le dices de la, de Helios y de Heliópolis, no?, es que, justamente, a eso quiero ir, porque no nada más es, bueno, pues, en Egipto, que es desértico, ah, bueno, pues ponemos una figura humanoide con un círculo atrás, ¿no?, este, en, en la zona nórbica, que es muy fría y zona boscosa, pues, ponemos hojas, ¿no?, o sea, ponemos lo que encontramos, ¿no?, que sería el, el razonamiento, este, pues, lógico que se tendría de, bueno, con lo que yo veo es lo que yo recreo, sin embargo, tenemos la misma figura, una figura muy similar en estas civilizaciones, ¿no?, o sea, desde los sumerios, los hopis, los yux, este, o sea, ¿ya estaríamos hablando de un nuevo personaje?, ¿podría ser un nuevo personaje? Sí, yo pienso que sí, piensa que sí, Yo me iba a debatir si es extraterrestre o, yo, Sí, claro, 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 eso es todo, Ah, eso ya, pero yo también creo que sí están hablando del, del, De, de personas, o sea, la, la, la historia ha reflejado que son leyendas y mitos y fantasías, fantasías, pero que todos tengan esas similitudes, para mí sí están hablando de algo real que vivieron en su momento. Además hay otro detalle, hay otra concordancia con esto, todos los dioses del sol eran guerreros, claro, ¿no? Ahora imagínense si era uno, igual insisto, de extraterrestre o de edad, con un resplandor tremendo, o sea tecnológico, mágico, tremendo, así que lo vieras, que ahí viene y te sega de tan brilloso, ¿no lo asimilarías con el sol? Sí, claro, claro. O sea, una vela, una antorcha, las relaciones con el sol, ¿no? O sea, que ellos, vámonos a edad media, ni siquiera civilizaciones antiguas, vámonos a época moderna, ¿no? Casi contemporánea, ¿no? Bueno, los castillos que tenían, por ende, o como escudo al sol, o como protector al sol, estaban llenos de antorchas, ¿no? Este, incluso diseñaban tipos de espejo para reflejar esa luz y hacerlo luminoso, ¿no? O cubiertas de oro y demás, ¿no? O sea, desde ahí, pues eran las similitudes. Ahora, si llegaba un sujeto de esa naturaleza... Y donde solo tenías la fogata. Exacto. Y llega con un resplandor tremendo. Que llega con una lámpara. Que solo lo puedes comparar con el sol. En la mañana, volteas a verlo y te deslumbra igual. Sí, exactamente. Claro, obviamente, si tomabas en cuenta de que, pues, agarraban y decían, bueno, este sujeto, a mí, en mi idioma, yo lo conozco como Helios. Y yo lo conozco como Tonatiuh. Y yo lo conozco como Huitzilopochtli. Y yo lo conozco como Valder. Pero no importa. Finalmente, era un dios del sol. Finalmente, yo sí pienso que podía ser una persona, este, un mismo ser, ¿no? O realmente. Igual que los dioses del inferomundo. Ok. Y en mi historia. Sí, sí. Porque esa es la otra, ¿no? Este, que también quiero poner a discusión. Probablemente la profundicemos en plato fuerte. Nada más me doy antes este mensaje. Bueno, Héctor ya nos decía, la solución de la densidad de población es que desalojemos las grandes ciudades. Hay suficiente superficie en la tierra para que todos podamos vivir en nuestra parcela y vivir tranquilos y en paz, ¿no? Yo soy una supuesta. La chinampa flotando. Igual que nuestro estimado Bernardo. Pero ya la chinampa parece que agarró por otra, se metió a un, este, a otro vector, a otro agujero de gusano. Sí. Y se nos desapareció. A ver si lo encontramos. Si lo encontramos con los atlantes, sí. En otro warp, este, de velocidad. Y también Héctor nos dice, bueno, la historia de Jesús, Jesucristo, también se repite en muchas culturas y se copia a tal grado que hasta la fecha de nacimiento coincide, ¿no? La época, ¿no? No, 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 no tanto fecha de nacimiento, sino la época del nacimiento. La época es... Tan solo comentaba en otro programa la leyenda de Huitzilopochtli. Claro. De que su madre es... ¿Cuatlicua? Ajá. Se encuentra un puñito de plumas que va cayendo del cielo, él lo agarra y queda embarazada. Ajá. Cualquier similitud por obra del Espíritu Santo. Exactamente. ¿Y qué me dicen de Krishna? También. Krishna nació de una virgen también, de cita, ¿no? Es que también la mayoría de los dioses humanos o semidioses que después se vuelven pues dioses, deidades, pues justamente es eso, ¿no? Una mujer y una entidad, bueno, que en Asia, en algunas regiones de Asia, cambia al sentido de quien inseminaba era un humano, un hombre, y era la mujer la que, la diosa quien procreaba al semidios, ¿no? Muy al estilo judío, ¿no? No es judío si es nada más de padre judío y madre de otra religión, ¿no? Tiene que ser madre judía para que nazca judío, ¿no? Entonces, muy a ese estilo también lo tienen en Asia. Este, ok, a lo que quería ir, por ejemplo, al debate, y lo estaban mencionando desde hace rato, la existencia de un inframundo, porque yo entiendo la vida aquí, yo entiendo la vida en las alturas, en el cielo, visitantes del cielo en el sentido de meteoritos, de fenómenos que eran mucho más claros, lo mismo digo, no había contaminación lumínica, entonces imagínense lo que no veían en el espacio, en la cúpula celeste. Y bueno, pues, inframundo a mí no se me haría tanto como entrar a una cueva, porque sigue siendo tierra, oscuro, pero se puede ver, ni tampoco se me haría inframundo, pues, meterte al agua y abrir los ojos porque ves animales, ¿no? Incluso te alimentas de esos animales, ¿no? Lo utilizas. Entonces, también la idea del inframundo, o sea, el concepto del inframundo, bueno, pues, se les ocurrió a los griegos, ¿no? Se les ocurrió a los nórdicos, se les ocurrió... Pero todos están hablando de inframundo. ¿Seres intraterrenos? Exactamente, o sea, es lo que también genera duda, genera conflicto en el hecho de decir, bueno, uno te lo paso, pero todos sí estaban en la misma región, pero ya los que están del otro lado del charco, o sea, del otro lado del Pacífico, del Atlántico, inclusive hasta Oceanía, ¿no? Que podríamos decir, bueno, hablamos de América, hablamos de Europa y Asia, que están conectados, bueno, Oceanía simplemente, ¿no? O sea, que se encuentra realmente aislado, en cierto sentido, y traen una cosmogonía muy similar, Japón, este... Sí, o sea, todo lo que es Australia, Nueva Zelanda, Japón, o sea, toda esta zona, que son islas, gigantes, pero islas, finalmente, lejanas de una comunicación constante, ¿no? Australia, sobre todo, en ese punto, que también es sumamente mágico y se ha perdido mucho por la exterminación de los aborígenes, bueno, sí, de los aborígenes, ¿no? Que quedan actualmente. Nada más, permítanme... Bueno, Rafa nos dice que se retira, que le queda 1% de batería y no trajo el cargador. Saludos, mi estimadísimo Rafa, que también nos manda saludos a todos. No te preocupes, no te preocupes. Buenadísimo Rafa, moto, fuertísimo abrazo para ti y gustazo, gustazo de leerte por estos lares. Y, pero bueno, empezamos a ver inframundo, deidades similares, este, bueno, concepciones similares. Entonces, ya mencionaba también hace rato, bueno, tú mencionabas al dios del sol en las distintas culturas, este, Horacio mencionaba hace rato, ¿no? También de Cuculcán, Quetzalcóatl, este, el mismo nombre, ¿no? Uy, digo, la misma figura, la misma personalidad, con distintos nombres en distintas regiones, ¿no? Pero también, ¿va? Dentro del mismo, dentro del mismo margen. ¿Qué les parece? Si nos vamos a un cortesío musical. Y ahora sí, entramos con debate en pleno, con debate concreto, este, sobre qué sucede, qué son, qué no son, de dónde vienen, a dónde van y cómo nos dejaron. Así que, queridos camenzales, Héctor nos dice, consideran que el inframundo es abajo de la tierra, ¿no será una alegoría que indica la casa actual de los dioses? Entonces, me quedo con eso, mi estimado Héctor, me quedo con eso, y regresamos. Bueno, yo, del inframundo, y lo debatimos, desde otro punto, más hacia la conspiración. Vámonos, vámonos, mi estimadísimo Rimas, que tenemos aquí, este, llamada, bueno, metemos la, la llamada, a ver. En la vida, ¿por qué? Buenas noches. Sí, ¿qué pasó, mi estimadísimo Rimas? A ver, permíteme. No quiere, no te preocupes. No, bueno, bueno, a ver, no te preocupes, no te preocupes, deja aquí que, 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 que hacemos conexión para, para enlace telefónico, a ver si, a ver si ya queda, a ver. No te preocupes, cerrar eso, no te preocupes, ya, 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 ya tenemos aquí, al aire y en una telefónica. No, y ahora no te da, no, bueno, no, bueno. Sigue la llamada, sí, sí, siga la llamada. No hagamos eso, no me digas eso. No, ven, se cortó la llamada. qué barbaridad qué barbaridad con nuestra estimada vez que se le cayó el sistema ahí habrá pasado vamos a corte regresamos la llamada a mi estimado Dimas por favor, ¿con qué nos vamos? creo que si no, señor goñón, comenzar nos vamos a ir a corte musical con nuestro invitado, pero mañana una sugerencia de Julián, con este par de melodías, muscocada continuando con Tecnolochistom Chingol perfecto, no te me traes mi estimado Dimas, vámonos, vámonos rapidísimo a corte musical que este es el ajo ya estamos en todos los malos bueno, es mi trabajo Dimas regresamos para limpiar nuestro paladar y nuestras mentes le gustemos las siguientes melodías cortesía de nuestra barca muy limitada, regresamos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video